¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy toca hablar de Power Rangers Beats of Power, un videojuego gratuito beat-a-noob creado por Merseo X. Este combina aspectos de los videojuegos clásicos de los Power Rangers en Super Nintendo y Sega Genesis, además de agregar más elementos originales en esta edición especial. Hasta ahora considero que este juego es el mejor fangame de los Power Rangers creado hasta la fecha. ¿Quieres saber más? Entonces estás en el video indicado. Pero antes de empezar te recomiendo suscribirte a mi canal, para así traerles más juegos como este. Sin más, bienvenidos a Pixel Games. ¿Qué buenos tiempos fueron los noventas? Aquellos días cuando salíamos de la escuela y prendíamos la TV para ver programas y series y pasar toda la tarde disfrutando. Entre todos esos programas de mi infancia que me tocó ver, fueron las primeras temporadas de los Power Rangers. Una serie que hoy en día me da bastante risa, pero que en su tiempo como todo niño lo disfruté. Y eso es lo que hoy en día me transmite mucha nostalgia. Más al haber jugado antes los juegos de Super Nintendo de los Power Rangers. Actualmente este Power Rangers Beats of Power, un juegazo que como su mismo creador lo dice desde su sitio web, fue mejorado para agregar nuevas mecánicas interesantes y divertidas, llegando así la edición especial del juego. Actualmente Power Rangers Beats of Power Special Edition está disponible solo para PC, y cuenta ahora con los personajes Trini, Billy, Jason, Kimberly, Satch y el legendario Tommy, que por cierto, en paz descanse. Cada uno contará con sus ataques característicos, así como sus respectivos swords para combatir. ¡AdóANE, el We need dinosaur power now! ¡Ch았어, forma de power up the zuar! Siendo Merso X el creador de este hermoso juego, creador también de las tortugas ninja Rescue y el más reciente Bloody Paws Unleashed, estaba claro que el producto final quedaría impecable, de hecho él mismo comentó que la idea principal era darle a los Power Rangers sus propias Turtles in Time, dijo que originalmente iba a ser una versión del juego Mighty Morphin Power Rangers de MUBI, con imágenes y audio utilizados y una jugabilidad más rápida, pero que el proyecto evolucionó rápidamente a otra cosa, así que la totalidad del juego se plasmó durante la temporada 2 del programa de televisión, también se agregaron numerosas funciones bastante interesantes, como el cooperativo para 4 jugadores, peleas sin cambios, nuevas etapas, enemigos y mucho más. En esta versión especial, todos los sprites del juego de Sega Genesis fueron recoloreados, con la misma paleta utilizada en el primer juego de Power Rangers para Super Nintendo. Los sprites de cada personaje fueron tomados de ese mismo juego y mejorados para que coincidieran con el tamaño de sus contrapartes de Genesis. También se les dio un cambio de imagen para que se pareciera mejor al aspecto visto en la serie de TV, eso lo podemos comprobar desde el sitio web de Merso X, donde se muestran las diferencias y cambios que se efectuaron en este juego. Otra de las maravillas que encontramos en este beat de noob, es que el juego se beneficia también enormemente de las enérgicas melodías del programa de televisión, incluyendo numerosos clips de voz y efectos de sonido de este mismo, y sobre todo nuevos efectos para las batallas de los Shorts, sacados directamente de The Fighting Edition de Super Nintendo. ¿Cómo lo lograste Merso? ¿De acuerdo a los derechos de autor? No lo sé, pero el resultado es impresionante e impecable. Es que en serio, algo que desde el inicio te va a encantar es el poder ver y escuchar ese intro, o a su vez también cuando se hace uso de la morfosis y ves esas escenas de fondo. Todo esto resulta en un juego lleno de momentos de nostalgia, transportándote directamente a aquellos días cuando veías los episodios. Otro aspecto que también me encantó de este juego es su jugabilidad, ya que cada movimiento que ha hacemos con cada personaje es súper fluido. Ahora también podemos usar la acción de evadir para evitar con más certeza ciertos ataques, mientras que los enemigos reaccionan muy bien a cada golpe que demos. Pero esto no acaba aquí, ya que las sorpresas y retos que nos esperan en cada escenario son muy buenas, especialmente a la hora de enfrentar a los voces y adentrarnos a las fases donde controlamos a los Shorts, que son épicas. En serio, son una gozada. Sin dudarlo, sé que la pasarás increíble con esta edición especial de Power Rangers Bits of Power, ya que es un juegazo hecho para los fans de los Power Rangers, y está hecho con mucho esfuerzo y cariño. Es un juego que te va a mantener pegado de principio a fin y te invitará siempre a rejugarlo, usando cada uno de sus personajes y probando suerte contra cada enemigo que venceremos. Si así lo decides, puedes jugar hasta con tres amigos más, ahora contando con voces originales como por ejemplo la de Christopher Dean. También escenas más largas, más potenciadores de energía, más modos de dificultad y muchas más sorpresas para que te animes a probar esta maravilla. Claramente es un juego trabajado al detalle, y sobre todo un gran beat de noob que sé que te va a dirigir directamente a los noventas gracias a su genial jugabilidad y todos los agregados a esta edición especial. Sin dudarlo, es un juego que todo fan de los Power Rangers va a disfrutar muchísimo. Si quieres jugarlo, te dejaré en la descripción de este video todas las redes sociales y el sitio web de MerzoX, con el link de descarga para que puedas disfrutarlo. Por favor, apóyalo y síguelo. Para finalizar, le mando saludos al seguidor FoxyJohnBajo1238, ya que me ha pedido que lo saludara. Espero les haya gustado este video y cualquier comentario sobre el juego me encantaría leerlo. ¿Tú qué opinas? ¿Conocías este fangame? ¿Qué otros juegos de los Power Rangers disfrutaste? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y sin más, espero verlos en el siguiente video. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Los saluda Pixel y nos vemos hasta el siguiente video. Chao chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!